Los guerreros de Oaxaca cayeron en el primer duelo de la serie contra los Olmecas de Tabasco en el Parque Centenario, en un encuentro muy cerrado donde los visitantes se fueron arriba en la pizarra desde el segundo capítulo, cuando ligaron imparables Mario Valenzuela, Giancarlo Angulo y Ronnie Sedeño, quien terminó mandando a la registradora Valenzuela para poner la pizarra 1x0. Los Olmecas reaccionaron en el cierre del cuarto rollo, cuando con corredores en posición de anotar, Ricky Álvarez conectó sencillo al Jardín Central para mandar a la registradora, a José Castillo y Pedro Díaz, con esto los locales le daban la vuelta a la tortilla 2x1. La tribu respondió al siguiente inning, Eric Rodríguez conectó batazo sólido por todo el Jardín Izquierdo para conseguir su quinto cuadrangular de la temporada y emparejar los cartones a dos. Las entradas transcurrieron y tanto Sergio Valenzuela como Leo Medrano, abridores del partido, se fueron sin decisión. La novena Olmeca llegó a cerrar el noveno capítulo con la intención de hacer una y terminar con el encuentro. Con al Alberto Flores en la Loma se llenaron las bases con solo un aude en la pizarra, así que hubo que jalar por Misael Valenzuela para enfrentar a bateador zurdo. El pitcher bélico hizo el trabajo y ya con dos outs subió al montículo Martín Sotelo, quien no pudo dominar a un viejo conocido de la afición oaxaqueña. Cristian el vaquero Quintero conectó imparable y mandó al plato a Ricky Álvarez para dejar tendidos en el terreno a los guerreros de Oaxaca. 3x2 terminó el primero de la serie a favor de Tabasco, quien deja en muchos aprietos a los de la verde antequera, puesto que Piratas de Campeche juega hasta hoy doble cartelera contra los Tigres de Quintana Roo y están emparejados en el standing, aunque Guerreros de Oaxaca tiene una milésima más en su porcentaje de ganados y perdidos, lo cual hasta estos momentos lo mantiene en la tercera posición. Claro que esto podría cambiar este día, cuando los bélicos se enfrenten a los Olmecas y los Piratas jueguen sus dos partidos en el Beto Ávila de Cancún. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.